3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Fíjate, tú hay saltas, aquí trabajas totalmente todo el rato. Muerte, eh. Cuatro, venga, cinco Seis, cambios de pierna, Pedro Una Dos, muy bien Tres, respira Cuatro Ahí, mano dentro de la cabeza, Pedro Así es más difícil Intenta estar recto Mirando hacia adelante Ahí, perfecto Muy bien Muy bien, Pedro Fue como se te notan los hombros ahora mismo Debajo del foco Fue